¡Gracias! Buena suerte, Jake. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Con este anillo? ¿Con este anillo? ¿Te desposo? ¿Con mi cuerpo? ¿Te honro? ¿Todos mis bienes terrenos? ¿Compartiré contigo? ¿En el nombre del Padre? ¿Y del Hijo? ¿Y del Espíritu Santo? ¿Y del Espíritu Santo? Amén. 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 lejos, muy lejos, que haga un brindis. ¿Tenéis listas las copas? ¡Sí! Brindará por la felicidad de los novios el señor Noel Strachan. Damas y caballeros, es un gran honor para mí... Lo mismo digo. ¡Sí! Compórtate medio, te sacudo. Constituye un gran placer estar aquí y que me pidáis que haga este brindis. A decir verdad, no hace tanto que conozco a Jean, aunque me parezca conocerla desde siempre. ¡Qué extraordinaria vida la suya! Llena de obstáculos, deprivaciones y tristezas. Cosas que algunos no hubiésemos superado. Y que a Jean la enriquecieron hasta convertirla en toda una mujer, humana y afectuosa, dispuesta a correr nuevos riesgos. ¡Es maravillosa! Como en el pasado, hará frente a cualquier reto y una vez más volverá a salir triunfante. Os apuesto lo que queráis. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque Jean tiene ahora a un gran hombre que le servirá de apoyo el resto de su vida. ¡Tres bravos para Joe! La primera vez que vi a Joe Harmon cuando vino a Londres en busca de Jean, confieso que no le ayudé todo lo que hubiese podido. Creo que entonces no sabía, como ahora, que estaban hechos el uno para el otro. Eres afortunado, Joe Harmon. Espero que aproveches tu suerte. No dudo que os uniréis a mí para desear a la novia y al novio una vida larga y feliz. Sin duda lo tienen de sobra merecido. Que unidos en su esfuerzo consigan mejores resultados que los que obtuvieron por separado. Que su felicidad vaya en aumento día a día. Bien, damas y caballeros, tengan la bondad de ponerse en pie y brindar conmigo por la novia y por el novio. ¡Por los novios, Jean y Joe! ¡Por Jean y Joe! ¡Muchacho! ¡Eh! Aquí hay más telegramas, Noel. Por favor, léalos usted. Damas y caballeros, presten atención de nuevo, por favor. Aquí hay otros dos telegramas de felicitación y vienen desde Malasia. El primero dice, siempre supimos que Joe te haría sentar la cabeza. Nuestros mejores deseos y todo el cariño de Sally y Derek. Y el segundo, regocijaos en el Señor siempre. Si os regocijáis en Él, su gracia será vuestra fuerza. René Fritz El segundo, regocijaos en el señor Ear curious. La razón es que yo tatsächlich loerto no city en viendo que no tiene todo el año y no tiene todo el amor, la la razón es que no tiene todo el año, さleta en tu hatred o el simplepleos. El segundo, regocijajo en la mentira, del gabocija frente a su甜 au sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo ir al bufete y al club. La mujer de Lester, Yves, se ha ocupado de todo. Insistió en que contratara a una enfermera para que durmiera en casa. He dedicado todo el invierno a escribir esta historia. A los viejos nos gusta refugiarnos en el pasado. Este es mi punto débil. Ahora que la he terminado, tengo la impresión de haber cometido equivocaciones mucho mayores de lo que creía. Seguramente se debe a la vida tan aislada que he llevado. He disfrutado tanto al recordar todo lo que he aprendido en estos últimos años sobre personas valerosas y lugares extraños. He estado aquí, sentado día tras día, todo el invierno, quedándome a menudo dormido y sin saber a veces si estaba en Inglaterra o en Australia. Soñando con aquel sol radiante, con aquellas vaquillas de nadie, con los ganaderos de Cairns, con la gran barrera de los arrecifes y con una chica a la que conocí veinte años tarde. Con su vida en ese pequeño pueblo que nunca volveré a ver. Siento por ella un profundo afecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!